Súbele volumen Todo duerme alrededor Todo el mundo celebra con fe A ese niño nacido en Belén Con canciones del corazón Hoy ha nacido el amor Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Como dice, como dice, como dice I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart From the bottom of my heart Este es el Jokareishi Felices fiestas para toda mi gente El coche siempre está presente Un tabalito y una canción Las posadas que emoción Prendida la luz en el barrio Los huetes que truenan a diario Los huetes que truenan a diario Por el calor de mi vecindad Con la familia en la noche buena Escuchamos los huetes que truenan Celebremos un año más Y vivimos la noche de paz Un brindis con champán Por los amigos que siempre están Por las cosas buenas que vienen Y por las malas que se van ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad 2-0 Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, próspero un año de felicidad En esta Navidad todos seamos felices Salos días grises, pintaré con matices Canciones que hice, pa' borrar cicatrices Te digo la verdad, es que si tú das Prados y despendiciones, feliz Navidad Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, próspero un año de felicidad Campanas de metal, canciones del ayer Todos suenan campanas porque Dios quiso nacer Existe el bien y el mal, el mal se ha vuelto bien Las penas y alegrías van camino de Belén Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad